Como podemos ver en estas imágenes, esta mañana se ha registrado un momento de tensión, de confrontación entre los migrantes y las fuerzas del orden que están destacadas para custodiar la frontera. Recordemos que ya se han visto también momentos de tensión en los días anteriores y el día de hoy lo que hemos podido observar es que un grupo de migrantes ha bloqueado temporalmente por unos minutos la vía de ingreso al Perú, interrumpiendo, claro, está el tránsito entre ambos países en la línea de la Concordia. Esta situación, María de Jesús, se está viendo ya desde hace 13 días que migrantes de Venezuela, de Colombia y de Haití están varados en esta parte de entre ambos países que es un desierto donde no hay techo, donde no se tienen alimentos apropiados y están pues en esta situación durante varias horas, incluso durante varios días y hay que resaltar que desde hace también unos días se ha incrementado las fuerzas policiales en la frontera no sólo para cuidar este punto de la Panamericana Sur, sino también para custodiar durante las noches las zonas desérticas de la frontera para evitar el paso informal. Es así como también cada vez se están registrando más las intervenciones que hace la Policía Nacional a los migrantes que están ingresando por pasos fronterizos y esta noche se ha podido incluso intervenir a más de 20 o 30 migrantes que han intentado cruzar por estos sitios.